El juego consiste en que vamos a hacer cuatro equipos y nos vamos a ir tumbando en el suelo por una distancia de un metro. Entonces, el primero sale de donde pongamos la trufeta y tiene que ir saltando compañero y al igual vamos a terminar el último, se tumba. Y así, hasta llegar, hasta la otra. Y ahí iremos viendo otra variante y lo pasaremos tú antes. El juego, no, 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 no. ¡Fres! Fres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! El primero salto, una vez que se tumbe, el primero que está aquí sale. Tenemos que llegar hasta la línea negra del fondo del campo de baloncesto y volver. El primero que llega aquí, tres puntos. Segundo dos, el tercero uno y el número dos. ¡Gracias! ¡Con su defensa! ¡Cal ¡Gracias! ¡Cal miracle! ¡Gracias! ¡JkąYo! ¡Escuchadme! ¡Vamos! 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 Bueno, hay que saltar a pie junto y tope y para la nación que va a tener. ¡No, no, 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 no. Y Carlos, Carlos va a tomar también. Carlos el primero se levanta, llega al coro, salta todo el mundo, vuelve y se tumba. Ahora, él en el segundo salta, viene aquí, va al fondo y se tumba en su cinturón, ¿sabes? Ahora él llega al coro, va a dar 15, 16, 16. Pero, todo el mundo está esperando que no está tumbado. Si no está tumbado, si no está tumbado. ¡PA! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir, vamos a ver. ¡Gracias! Eres un beso de cada equipo. Cada uno se pone en el bola. Y ahora, con el pila tipo, los dos. Creo que el pila azul salta el coche y le voy a poner una pelota ahí. Y el primero que va a llegar a la pelota, el que va... Gracias. Gracias. Gracias.